El juez atento, arranca las competidoras, comienza la programación y pica en la hora del par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente la tordilla, la yegua Pilot Episod a tomar la punta, ataca por la parte externa la exofilia y ataca ahora la gigantona número 5, la yegua Lenton Rose, que viene pasando el segundo lugar, en el cuarto viene apareciendo por el centro la yegua Slime Queen, mientras que el 8, la número 2, la yegua Jackpot Keating, se ha quedado en la última colocación, domina la favorita Pilot Episod por la parte interna, insiste la gigantona Lenton Rose, que viene a presionarla por la baranda, ya levanta su jinete, en el tercero la exofilia, en el cuarto se mueve Slime Queen, mientras que la número 12, Jackpot Keating, continúa último, pero unos 8 cuerpos del primer lugar, 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, está en punta Pilot Episod con la yoqueta Forest Boy, presiona por la parte externa la exofilia, en el tercero por dentro Lenton Rose, en el cuarto a unos 6 cuerpos viene apareciendo Slime Queen, mientras que en el último 10, está la yegua Jackpot Keating, que trata de meterse en la pelea, pero sigue última, se escapa, la yegua Pilot Episod, dispara con 3 cuerpos, en el segundo intenta movilizarse Lenton Rose, junto a ella aparece la exofilia, en el cuarto sigue Slime Queen, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, es la primera competencia de la tarde, dominando Pilot Episod, ventaja de 6 cuerpos, en el segundo intenta movilizarse el 5, con Lenton Rose, en el tercero atropella Slime Queen, pero se escapó, la número 6, la pupila de Kishou Magawie, con Forest Boy, y no puede perder, galopando, sin tocarla, trae ventaja de 10, de 12 cuerpos, y no puede perder, muy fácil, les metió la recta en la primera de Laurel Park, la yegua Pilot Episod, en el segundo bastante lejos, la número 10 por la parte externa, la yegua la exofilia, tercero Lenton Rose, cuarto Slime Queen, última para Jackpot Keating, Gracias por ver el video.